Hola, buenas tardes con todos. Hoy vamos a hablar de otra metodología, otra matriz para poder evaluar riesgos al trabajador. En este caso estamos hablando de la guía técnica colombiana, donde en su publicación del año 2012, de la segunda edición, tenemos algunos datos importantes que se toman en cuenta para elaborar esta guía dentro de esta matriz. Es, empezando con el proceso administrativo, el lugar donde se desarrolla dentro del trabajo, que es la oficina de contrataciones y compras. El cargo, en este caso, sería un asistente administrativo, las actividades, facturación, las tareas, digitar dentro de su máquina. Diariamente es rutinario, sí, porque ocho horas pasa diario. El peligro, el peligro, tenemos que ver la descripción y la clasificación del peligro. En este caso, para nosotros tener en cuenta cuál es el peligro, la clasificación, la descripción y los efectos posibles, nos vamos a la tabla de peligros, que es el anexo A, que se encuentra dentro de esta guía técnica colombiana. En este caso, es un peligro biomecánico, ya, que puede ser causado por una postura mantenida, algún tipo de esfuerzo, un movimiento repetitivo. Bueno, en fin, regresamos rápidamente a nuestra guía técnica colombiana y vemos que es un peligro mecánico, por tener movimientos repetitivos y que puede tener un efecto posible como un síndrome de túnel de escarpo, un TDP. En cuanto a los controles existentes, pueden haber la fuente, el medio y el individuo. En este caso, por ser un trabajo administrativo y ser este tipo de descripción, el único control que se debería hacer es en el individuo, es decir, en las personas que laboran por las pausas activas que estas tendrían que realizar para que mitigaran o disminuyeran un poco este efecto posible que puede dar por causa de este tipo de labores diarias. Entonces, en evaluación del riesgo, rápidamente nos vamos a ver la evaluación del riesgo. En evaluación del riesgo, automáticamente vemos algunos niveles que están dentro de la guía colombiana, en nivel de eficiencia, en nivel de eficiencia que va de muy alto abajo, donde tiene un significado, ¿no es cierto? Y el nivel de exposición que va de forma continua, frecuente, ocasional, hasta de manera esporádica. Nos vamos rápidamente a la guía técnica colombiana, ¿no es cierto? A la matriz que nos interesa para nosotros ver. En este caso, el nivel de eficiencia va a ser 6, que generalmente es alto. El nivel de exposición va a ser 4, que es continuo, es decir, se da frecuentemente, o sea, muy rápido. Y podemos sacar aquí la multiplicación de este nivel de probabilidad, que no es otra cosa que la multiplicación del nivel de deficiencia por nivel de exposición, que tenemos un nivel de 24, que catalogándolo en la interpretación es un nivel, bueno, un nivel muy alto. Entonces, tenemos un nivel muy alto en evaluación de riesgo de impacto a la probabilidad de que se pueda dar este tipo de peligro, ¿no es cierto? Y riesgo dentro de este puesto de trabajo. Rápidamente nos vamos al nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia igual. El nivel de consecuencia está dado de mortal o catastrófico, si es 100, muy grave, 60. Una valoración de 25, si es grave. Y leve, si es 10. En este caso, se ha clasificado como grave, es decir, que puede ocasionar lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, ¿no es cierto? Ya, entonces tenemos 25. Y para nosotros sacar luego el nivel de intervención, tenemos que multiplicar este nivel de consecuencia por el nivel de probabilidad que nos da un total de 600. De 600, el nivel de intervención, es decir, el nivel de riesgo que este presenta dentro de este puesto de trabajo. Bueno, la interpretación del nivel de riesgo, rápidamente nos vamos a ver, la interpretación es, ¿no es cierto? Vamos a ver, 600 está entre 1200 y 600, ¿no es cierto? Puede estar en categoría 1, ¿sí? Está en categoría 1, está en categoría 1. No vamos rápidamente a ver nuestro significado, ¿no es cierto? Nuestro significado de la categoría 1. Categoría 1 significa que es una situación crítica, que se debería corregir rápidamente o suspender las actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Bueno, esto es un ejemplo, no estamos diciendo que existe un establecimiento en referencia. Podemos ver la aceptabilidad del riesgo. No, no se acepta el riesgo, ¿no es cierto? Vamos a ver el riesgo, no es aceptable. En categoría 1, el riesgo generalmente no va a ser aceptable. Entonces, rápidamente nos vamos a otro cuadro que son los criterios para establecer controles. En los criterios para establecer controles, vamos a ver el número de expuestos, es decir, la cantidad de empleados que elaboran desarrollando este tipo de actividades. Aquí solo tenemos uno. Por consecuencia, ¿qué quiere decir? ¿Qué control vamos a hacer si pasa esto? Bueno, se debería hacer una intervención quirúrgica por calificación en caso de que sea una enfermedad profesional, ¿no es cierto? ¿Y existen requisitos legales para esto? Bueno, en realidad no lo existen. De existir se lo debería tomar en cuenta. Rápidamente nos vamos a las medidas de intervención. ¿Qué se debería hacer aquí para poder intervenir? Bueno, con las medidas de intervención generalmente tenemos la eliminación que es modificar algún diseño, ¿no es cierto? Para poder eliminar o tratar de eliminar el peligro, sustituir, es decir, tratar de reemplazar estas tareas que pueden ser elaboradas manualmente por alguna máquina o alguna otra actividad que se vea realizar. Un control de ingeniería, bueno, el control de ingeniería generalmente se refiere a instalar sistemas de ventilación, protección para máquinas, cerramientos acústicos, dependiendo del tipo de peligro o riesgo que esté expuesto el trabajador. En este caso, el ajuste del puesto de trabajo es de acuerdo a la antropometría de la persona, ¿no es cierto? Hay que ver también la forma, hay que ver primeramente el sexo de la persona, hay que ver también qué es lo que se está utilizando una silla adecuada, ¿no es cierto? O la maquinaria, en este caso serían los equipos adecuados y la señalización, advertencia o controles administrativos, bueno, generalmente, ¿no es cierto? Se instalan advertencias, alarmas, inspecciones, equipos, las capacitaciones y todo lo que tenga que ver dentro de este tipo de riesgo. Y la medida de intervención sería la reducción del tiempo de exposición. Y como equipos de protección personal, en este caso no están expuestos a ningún agente físico, químico o biológico, no se le deja nada. Bueno, esto es en cuanto a la guía técnica colombiana, otra matriz, otra metodología, otra forma de poder evaluar riesgos al trabajador. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse al canal, los que aún todos no lo hacen, y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta la próxima.